El encargado de la Administración de los Panteones Municipales, Jesús Manuel Tenería Aguilar, informó que personal de diferentes dependencias municipales trabajan conjuntamente para recibir a cientos de celayenses en los panteones de la ciudad. Dependencias como Fiscalización, Tránsito y Policía Vial, Servicios Municipales y Policía Municipal enviaron personal a los diferentes panteones para realizar actividades en beneficio de quienes acudan durante estas fechas a visitar a sus difuntos. Una de las actividades que se realizó previo al día de hoy fue la nebulización y limpieza general de los panteones, tal fue el caso del Panteón Norte, uno de los principales de la ciudad, en el que desde hoy hasta el día de su aniversario, el próximo 12 de noviembre, se espera la visita de aproximadamente 170.000 visitantes. No tenemos un registro por día, aproximadamente nosotros tenemos registrados entre el primero, dos y el aniversario del Panteón Municipal, que son el 10, 11 y 12 de noviembre, aproximadamente 150, 170.000 visitantes. Recordemos que este año cae entre semana y al momento todavía es un poco baja la fluencia de visitantes, esperemos cuando salgan de sus labores empiece a haber más gente. Señaló que durante los días festivos el Panteón Municipal estará abierto desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, horario en que las familias pueden acudir a visitar a sus difuntos, así como a presenciar las diferentes misas que se ofrecerán a lo largo del día, por lo que emitió algunas recomendaciones. Lo único que les recomendamos es tratar de evitar el acceso con bebidas embriagantes para evitar algún percance dentro de las instalaciones. Lo que te comentábamos de sustituir la arena por el agua, son las recomendaciones que tenemos para evitar estar en aglomeración de gente, es otra de las recomendaciones que hacemos por parte del departamento.